Ya están cuadrando ya las participantes de esta séptima carrera, con ocho en distancia de una milla y un dieciséis. Seguimos esperando por la salida. Parecen estar listas. Seguimos esperando. Bien, todas en sus jaulas. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Los primeros cien metros. Hacendada cabeza al frente. Temporera ahora dentro. Pasando a la delantera cuando comienzan a doblar la primera curva. Temporera limpia al frente. Despegándose ahora con dos cuerpos sobre el PR. Pasando al segundo lugar a medio cuerpo. Hacendada afuera en el tercero a uno. En la cuarta posición se está colocando. Salerosa entrando en la recta lejana. Temporera un cuerpo al frente. Somer perre para el segundo lugar. A un cuerpo para el tercero. Salerosa a la parte de adentro. Despega medio cuerpo sobre Hacendada. Que ahora queda en la cuarta posición. Dos más atrás. Gia Spirit en la quinta posición. Temporera se mantiene. Faltando ahora 700 para el final. Despega dos cuerpos y medio. Somer perre para el segundo lugar. A un cuerpo a Hacendada. Ataca afuera y pasa al tercero. A uno en el cuarto. Salerosa a uno y medio. Para el quinto lugar se coloca Flor Perfumada. Están a la entrada de la recta final. Temporera se mantiene en la delantera. Con tres cuartos de cuerpo. Somer perre. Viene con fuerza la parte de afuera. La domina por el pescuezo. Temporera para el segundo. No se rinde. Vuelve a la carga. Aquí en los 100 metros finales. Temporera cabeza al frente. Somer perre ataca afuera. Aquí están llegando. La meta tremendo final. Entre Temporera y Somer perre. La ganadora. De esta séptima carrera. Bueno y Carrerón en esta. Valeo.